¿Qué nivel de este año está muy bueno? Estamos enfrentando todos los partidos con unas ganas y una intensidad tremenda. A veces los partidos no son como queríamos nosotros, jugando al fútbol, pero hay que seguir así porque la intensidad y las ganas que metemos todos los partidos en campo no están dando victorias. Hay que seguir así, continuar en esta racha y hacer lo máximo de puntos posible e intentar ganar el último partido antes de Navidad. Han sido dos partidos muy complicados donde hemos tenido que defender un poquito más, pero han sido partidos buenos porque nos sirve para trabajar porque en otros partidos no tuvimos que trabajar mucho defensivamente y en los últimos dos se vio que el equipo está muy bien también defensivamente, está confiante, es lo más importante, son las victorias, una serie muy importante. Todos los partidos que tenemos en casa, la afición nos está dando la fuerza que necesitamos. Por eso este año en casa hemos tenido partidos muy importantes para nosotros. Perdimos solo con el Real Madrid, que es un equipo muy fuerte. Hay que seguir así, confiante en nosotros, confiante en la afición, apoyando ellos, apoyando a nosotros, nosotros hacer lo mejor por ellos. Nos vamos muy contentos con el trabajo que venimos haciendo desde que arrancó la liga. La verdad que nos merecemos esto porque trabajamos mucho, porque desde la pretemporada nos concientizamos de que si nosotros no dejábamos el máximo en cada partido se nos podía complicar, se nos podía llegar a ser difícil. Bueno, creo que lo estamos demostrando que partido a partido siempre damos un poquito más y que ese es el camino por el que tenemos que transitar. A nivel defensivo, para un equipo que lleve dos partidos consecutivos sin engajar gol, la verdad que es muy importante, que tiene mucho mérito. Creo que se ve el trabajo que hacemos en la semana, lo podemos trasladar al campo y creo que eso le da seguridad al equipo, que no le sea fácil a cualquier equipo meternos un gol. Creo que esa es una tranquilidad y eso es un plus que en este momento tenemos que aprovechar porque estamos teniendo la suerte de que goles estamos convirtiendo y mientras tengamos la valla en cero, los tres puntos van a quedar van a nosotros. Es una parte importante para que nosotros sigamos por este camino, creo que sentir el apoyo de la gente, que la gente esté con el equipo, a nosotros nos hace muy bien, nos viene bien y creo que entre todos podemos redondear un buen año y bueno, podemos conseguir buenas cosas.